Por el Partido de Acción Nacional, Héctor López Santillana señaló que las concesiones realizadas por las administraciones municipales en el tema del manejo de desechos, es decir, tanto el relleno sanitario como la recolección de basura en las calles, han sido realizadas sin hacer caso a necesidades de la ciudadanía. Tras la postura que manifestaron los pepenadores, señaló la idea de que tiene de trabajar en un plan de aprovechamiento de residuos que beneficia a todas las partes. En lo que se refiere a la recolección de basura, López Santillana aseguró que respetará la decisión de los tribunales correspondientes. Se sabe que hay litigios todavía en torno a la legalidad de estas concesiones. Escuchemos al candidato panista. Son dos aspectos diferentes. Uno es el tema de la recolección y ese está ahorita ventilándose y resolviéndose en los tribunales. Lo que los tribunales decidan será lo que nosotros acataremos. La segunda parte tiene que ver con lo que conocemos como la pepena y con todos los elementos auxiliares como es el barrido de los parques, de los jardines, el manejo. Nosotros en este caso estaríamos buscando cómo favorecer a través de estos elementos, digamos, complementarios y auxiliares para favorecer a estas familias muy, muy, verdaderamente muy desprotegidas, que no tienen otra fuente de ingreso más que hacer la comercialización y de la venta de los reciclables su fuente de ingreso.